El Bolívar dejó de ser una moneda de transacción a una moneda de referencia de hace tiempo. La fuga más importante de Venezuela es la de talentos y no la de capitales. De hecho, es el único país que tú vas a una tienda, ojo, bien lejos de ser un comentario socialista. Estoy simplemente describiendo una situación. Es el único país, cuando tú te metes en Wikipedia, o tú, creo que todavía sale el almanaque mundial, tú vas a ver que te dice moneda oficial, Bolívar, ahora creo que le pusieron Bolívar digital. Digital porque no existe. Existe nada más como el Internet, pues existe allí en Internet, tú nunca lo ves. Salvo en algunas pocas personas que tienen billetes, que pagan con Bolívares en billetes, el Bolívar no existe. O sea, eso no es como en mi infancia, que tú veas un tipo que tenía un fajo de billetes de 500 y dices, coño, este carajo es millonario. Ya no, tú no puedes saber si alguien es millonario a partir de un fajo de billetes en Bolívar. Porque además que nadie lo usa, eso no vale nada. Pero volviendo al tema, el almanaque mundial y la Wikipedia dicen que en Venezuela el Bolívar digital, o soberano, o fuerte, Bolívar al fin, es la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el único país que varios de los comerciantes o de los comercios establecidos, por lo menos en Caracas, no te aceptan la moneda oficial del país. Qué curioso, ¿no? La moneda oficial para los comerciantes es el dólar. Ojo, yo no los estoy criminalizando, yo los entiendo. No quieren llenarse de Bolívares porque esos Bolívares que les estás dando básicamente es basura. Así de fuerte. Es una basura con la que el día de mañana van a comprar menos de lo que compraban hoy. Y si tú, ponte tú, pongámonos, porque además esto tiene un fin pedagógico. A los que me piden que yo dé clases aquí, que me monten un púlpito y empiezan. Aquí viene una clase. La clase es, seamos empáticos. Usted, querido amigo, querida amiga, tuvo una emergencia hoy, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde en su casa. Se le rompió un tubo y esa casa está llena de agua. El agua aquella, como la de Pedro Castillo, coño, se llenó el cuarto de agua. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que llamar a un plomero. El plomero viene y cuando ve la, tranca la llave de paso, trae al apartamento y el plomero le va a decir, ya vi cuál es el problema. Se fue la canilla de no sé qué, tal, tal, tal. Hay que cambiar. No tiene salvación. Está aislada, está a ida. No sé, yo no soy plomero. Eso hay que cambiarlo. Coño, ¿cómo hago? Bueno, vaya a la ferretería aquí, cruce la avenida. Y le dice al señor que despache en la ferretería, véndame una canilla y véndame de paso una llave nueva de no sé qué, porque una llave, no sé, puede ser la llave de arresto. De una vez compre la llave de arresto y le hacemos todo el sistema nuevo. Y el plomero le dice, son 20 dólares o al cambio, o 30 o 40, no sé. No soy plomero. Ya usted ahí se pone cabezón y le dice, yo quiero pagar en bolívares. Tres de la tarde. El plomero va a pasar con los bolívares que usted le quiere dar al cambio de los 20 o 30 dólares. Va a pasar con los bolívares. Probablemente ya no va a tener más trabajo porque él se va a poner a trabajar a las 3 de la tarde. Va a terminar como a las 5 o a las 6. A las 5 o a las 6 se va para su casa. Él a las 6 no va a hacer otro trabajo. Él vuelve a trabajar mañana en la mañana, donde probablemente ya tiene la mañana comprometida. Y tú le diste unos bolívares que él no sabe qué hacer con esos bolívares. Que hoy valían 13, pero mañana van a valer 15, 16 o 17. O sea, el dólar, mejor dicho, en bolívares. Ese plomero se pone con la cabeza así. Le dice, coño, no me den bolívares. Si tiene dólares, mejor, porque me va a ahorrar el... No, no tengo, tengo bolívares. Ahí empieza el primer problema. Va usted al comercio. Y usted llegó al comercio a las 4 de la tarde. Porque se echó una hora, pues, de la casa, tal. Pajario, va, consiguió los reales. Y el comerciante es lo mismo. Dice, yo tengo bolívares. El comerciante le dice, son 10 dólares. La llave, bendita llave. La canilla son 10 más. Y son 20 dólares. Se lo dio en bolívares. Ese comerciante va a cerrar el negocio porque a las 4 es casi hora de cierre. El comerciante trabaja hasta las 5, 6 máximo. ¿Qué va a hacer con esos bolívares? Si usted se los da. Él tiene que empezar entre las 5 o las 6 de la tarde. Empeza a buscar a ver quién le vende dólares. En un mercado, queridos amigos, seamos empáticos. En un mercado donde el dólar está como está. Porque además es una histeria colectiva. Que es una lógica de mercado. Cuando hay histeria colectiva, las cosas se disparan. El tipo va a escribirle a alguien y le va a decir, ¿tienes dólares? Sí, pero a tanto. Y mañana no sea como. ¿Qué crees tú que va a pasar con ese comerciante? Ese comerciante te va a decir, deme los dólares. Yo no quiero bolívares. Eso es lo que explica un poco esta situación. Y que poca gente se pone en los zapatos de estos señores. Y poca gente dice, coño, que a uno le molesta. Porque uno dice, ya va. Que yo veo mucha gente sacando la constitución. Cuando estaba Chávez no sacaban tanto la constitución. Ok, ahora, coño, ¿cómo es posible que esos comerciantes pidiendo puro dólares y la moneda oficial es bolívar? ¿Estamos de acuerdo? Yo leí el Almadaque Mundial, igual que usted leí la Wikipedia. Dice que el bolívar es la moneda oficial. Ahora, ese bolívar y su capacidad de compra de dólares, que es con lo que se vacuna la gente acá contra la inflación, para guardar un poco y ganarle un poco la pelea a ese monstruo endémico que es la inflación. ¿Tú lo compras con bolívar? O sea, tú lo combates con dólares. Ese transacción, ese problema de buscar perseguir dólares con bolívares, lleva tiempo, esfuerzo y dinero, lo más importante. Dinero que se devalúa con el cabo de los minutos. Entonces, tú no le puedes pedir o tú no le puedes venir a decir, coño, crucifíquenlo. Porque tienes que entender también que es que el tipo que te está diciendo, no quiero bolívares, quiero dólares, es por esto. A mí me sale como una patada. Porque yo no ando con dólares. O sea, me cuesta mucho tener efectivo en dólares. Yo no tengo efectivo en dólares casi. Los dólares que tengo los tengo en una cuenta, aparte de los Estados Unidos, y los paso aquí en Bolívares con una tarjeta. Yo no ando con una faja de dólares. Que hay mucha gente que además tiene esa facilidad porque son plomeros o son mecánicos o tal y cobran las cosas en efectivo. Pero para el común de la gente eso no es fácil. Entonces tenemos las dos partes que entender. La gente que está llena de bolívares, que no tiene dólares en efectivo y que necesita gastar esos bolívares. Y el comerciante que necesita vender, pero no puede aceptarte los bolívares o le cuesta mucho aceptártelo o te pone una tasa más alta porque sabe que mañana va a subir. Porque estamos en esa carrera contra la inflación. Estamos en esa carrera contra una devaluación que no se anuncia, porque esto es lo otro. Sin ser economista, aquí lo que se está produciendo es progresivamente una devaluación del bolívar. Y no ha salido Maduro en una cadena decir se devaluó el bolívar. El bolívar ya no vale tanto. El bolívar cayó a tanto. En un país donde además él tiene un control de cambio, porque existe el control de cambio, todavía no ha sido desmontado. Ajá. ¿Qué ocurre? ¿Qué a qué sale Maduro? Maduro sale a decir vamos contra el dólar criminal y el que esté cobrando el dólar a no sé cuánto pues va preso y tal. ¿Qué podías tú esperar del chavismo? Entonces, un poco en clave de empatía, que yo no voy a decir que todo el comerciante es santo ni que todos los vamos a montar la iglesia de San Francisco y le vamos a poner un púlpito ahí ¿para qué? ¿Para ponerle velitas? Este, no. Pero entiendan a la gente antes de hacer juicios de valor. Y lo digo fundamentalmente porque, caramba, uno ve por lo de uno generalmente. Y es normal que uno vea por lo de uno. Pero entienda, trate de entender al otro. ¿Por qué el otro actúa como actúa? Porque tiene que ver por él también. Gracias por ver el último actúa. ¡Suscríbete al canal!